Papi, papi, papi chulo, chulo, chulo Tú quieres el primo, te gusta el primo, te traigo el primo Y por la ti te canta el primo, es rico el primo тяжelosco tri y a ti te va a encantar el primo Te gusta el primo, te traigo el primo Y por la ti te canta el primo, es rico el rico devenido a ti te va a encantar, y a ti te va a encantar